Claudia Schemann felicitó a AMLO por la compra de Iberdrola, sin embargo, antes criticaba a la empresa. Y acabo de escuchar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo había leído hace unas horas, pero en este momento lo acabo de escuchar completo. Y estoy emocionada, porque es un día histórico para la nación y es un día histórico para el pueblo de México. A raíz de su contradicción, usuarios en Twitter le respondieron que lo histórico es lo mal que ha envejecido este tuit. Misma en el cual Claudia Schemann afirmaba lo siguiente. Hay quienes aman a la patria y hay quienes la traicionan. De ese tamaño fue la decisión que se hizo con la reforma eléctrica. Lo que el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano defendieron son los intereses de las empresas transnacionales, como Iberdrola. Y culminó su mensaje con La historia los pondrá en su lugar. Una nueva nacionalización de la industria eléctrica, por acuerdo, por consenso, en una nueva política. Durante años en el viejo régimen, en el régimen neoliberal, se trató de privatizar todo. Por su parte, Marco Levario le respondió que el gobierno le dio a Iberdrola más de 6.000 millones de dólares. Claudia, piensa tantito, anda, tú puedes. Fue un negociazo para la empresa, con cargo al erario. Y otros consideraron que se invirtió dinero que no tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.